Estoy con el concejal Diego Alessander Garay, ponente del proyecto 055 que se debatió en la Comisión de Presupuestos. ¿Qué pasó con este proyecto, concejal? Cordial saludo, José Antonio, para ti y para todas las personas que hasta ahora nos escuchan. Pues desafortunadamente fue negado en la Comisión de Presupuestos, fue negado con cinco votos negativos, uno positivo y uno ausente. Bueno, pues no se pudo llevar a cabo estos traslados presupuestales, que eran de gran importancia para el desarrollo de unos proyectos en la ciudad, pero sobre todo que cerraban la brecha que se tenía frente al tema de deuda en subsidios a la empresa de acudito alcantarillado, por el tema del subsidio de la tarifa, donde iban alrededor de 7.300 millones de pesos, el traslado de los 405 millones de pesos para la Secretaría de Competitividad. Pero bueno, esto es un tema de mayoría, yo creo que cada uno de los concejales asume su postura técnica, política, frente a cada uno de los proyectos y bueno, hay que seguir camillando, hay que seguir mirando qué pasa con los diferentes proyectos que están en esta corporación, pero por ahora desafortunadamente este proyecto ya fue negado y por ende será archivado. ¿Archivado ese año? ¿Ya no va más? No, ya no va más, ya no va más, al no ser que el alcalde nuevamente lo quiera incluir en un periodo de sesiones extraordinarias que tenemos actualmente, modificando la resolución por la cual nos sitúa sesiones extraordinarias, pero yo creo que por tiempo ya el proyecto no iría más. ¿Qué era lo que pretendía ese proyecto en términos generales? Bueno, en términos generales pretendía cuatro cosas fundamentales. La primera, poder dejar una adición de 158 millones de pesos de vigencias expiradas y unos traslados presupuestales, un traslado presupuestal de 7.353 millones de pesos hacia la empresa de acueducto de alcantarillado para el tema de subsidios en la tarifa del acueducto de Villavicencio, pues era un tema que se tenía previsto para poder cerrar una deuda que tenía el municipio con el acueducto de nuestra ciudad. Se tenía previsto también un traslado de 405 millones de pesos puntualmente para la Secretaría de Competitividad para cumplir unos compromisos que tenían con algunos funcionarios de CPS, de esa dependencia, al no haber adquirido un recaudo por el tema del deshuello de ganado que se tenía previsto en el rubro presupuestal para cumplir esos compromisos y poderle pagar la nómina a esos colaboradores. Y 100 millones de pesos para Corcumbi para un tema de actividades de fin de año con las juntas de acción comunal. Ese era el enfoque del proyecto, era un proyecto sencillo, un proyecto pues que realmente se necesitaba para cubrir algunas de las cosas que se tenían previstas pero vuelvo y reitero, pues esta es una corporación donde pues siempre es un tema de mayorías hay que respetar, aunque no comparto la decisión, pero se respeta la decisión que se tomó hoy en la corporación.